¿Qué onda Teynos? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Teynos Forever, su canal, nuestro canal. A como saben, hemos estado hablando respecto a las armas que nos trajo el Prime Vault de Mirage y Banshee Prime. Y aprovechando que prácticamente esa ha sido la temática de estos últimos días, pues hoy les voy a compartir mi build de Mirage Prime. Una Warframe bastante versátil a mi modo de ver, que puede causar bastante daño al enemigo y que sabiendo la buildear, puede llegar a ser una de las Warframe metas de todo el juego. Sin embargo, como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá, pues me hagan el favor de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Además, recuerden seguirme en mis redes, estamos en Instagram, Twitter y Twitch, en donde hacemos directos con sorteos y disfrutamos de la joda Prime. Así que los espero por allá los lunes, miércoles y viernes, y por acá en YouTube, martes, jueves y sábado. Dicho esto, ¡comenzamos! Mirage Prime es la versión mejorada de la Warframe del mismo nombre. Sin embargo, posee estadísticas mejoradas con respecto a su armadura y escudos, diferentes polaridades a la de su versión original, y a diferencia de la Mirage normal que nos requiere, o que no nos requiere, más bien rango de maestría, su versión Prime nos pide un rango 8. Para poder obtener a Mirage en este momento existen tres opciones. La primera será comprando el Prime Vault o el paquete de Mirage del Prime Vault en la tienda oficial del juego. Esto ya saben que únicamente se puede hacer por dinero real, y en dependencia del paquete que compremos, podemos llegar a obtener algunos artículos exclusivos, como siandanas, armadura, platino, glifos y alguna que otra cosa más que se incluye como parte de Prime Vault. La segunda forma de conseguir a Mirage Prime es a través del intercambio o la compra con otro jugador. Esto dependerá de nuestras negociaciones dentro del chat de comercio del juego. Y la tercera forma es a través del farmado extremo, que como saben es mi forma preferida, y por supuesto la que más recomiendo. Aunque esto represente un poco de inversión de nuestro tiempo, paciencia y hasta algo de suerte. Si nos decidimos por esta opción, las reliquias que vamos a necesitar son las siguientes. Para el plano Lit M7 raro, el chasis Lit K5 o Axi A12 común, las neurópticas Meso E5 o Axi V6 común, y los sistemas Axi H5 poco común. Una vez adquiramos cada uno de sus planos, debemos ir como siempre a la fundición de nuestra nave, en donde necesitaremos además algunos recursos tales como células Orokin, Neurodos, Criótica, Polímero, Ferrita, Extracto de Nitaín, Mórfico, Placa de Aleación, Oxium, Cristal de Argón, Módulo de Comprol, Rubedo y Restos. Y parece que esta lista no la iba a terminar nunca. Bueno, pues, además de 12 horas de construcción para cada parte, tiempo que podremos adelantar pagando la suma de 25 peleles. Luego de reclamar cada una de las piezas, ya podremos construir a nuestra Warframe. Sin embargo, debemos esperar 72 horas, pero como siempre estará la opción de adelantarla por 50 platinitos. En cuanto a sus habilidades, la pasiva nos permitirá un 85% más de duración cuando nos deslicemos, y las maniobras acrobáticas serán un 50% más rápidas. Su primera habilidad, Salón de Espejos, Mirage crea un séquito de dobles para confundir y distraer al enemigo. Esta hay que decir que es una de sus habilidades estrella, con la cual obtendremos hasta 4 imágenes holográficas que no serán afectadas por el daño del enemigo y además imitarán las acciones de nuestra Warframe. El porcentaje de daño se ve afectado por Fuerza de Poder y la duración, obviamente, por los mods de duración de habilidad. La segunda habilidad, Juego de Manos, establece que como bromista nata, Mirage arma trampas en objetos cercanos. O sea, convierte objetos cercanos en trampas mientras conjura una joya que explota en un destello radial cuando está en la oscuridad o en una explosión radial en la luz. Si fusionamos esta habilidad con A1, podremos conjurar varios dispositivos. Sin embargo, a mi modo de ver, es la habilidad más débil de esta Warframe. Los mods que pueden favorecer a Salón de Espejos son los de duración y rango. Su tercera habilidad, Eclipse, permitirá que mientras estemos bajo la luz, Mirage cause graves daños. De hecho, hasta un 200% de daño extra para las armas, mientras que en las sombras provocará que nuestra Warframe sea difícil de herir. O sea, la convertirá en casi invulnerable, ya que nuestros enemigos serán afectados en su precisión hasta en un 75%. Cabe aclarar que con la Vil que les mostraré, el aumento del daño de esta habilidad asciende al 476% de daño y la reducción del daño que nos hará a los enemigos, a como pueden ver, es de un 95% menos. Los mods de fuerza y duración afectan positivamente a Eclipse. Y la cuarta habilidad, Prisma, lanza un orbe de energía que dispara láseres en todas las direcciones. Si lo activamos de nuevo, el Prisma detonará, cegando a cualquier enemigo cercano. Los láseres que se generan con esta habilidad tienen daño de radiación y se verá potenciada por mods de fuerza. Asimismo, podremos utilizar mods de eficiencia, duración y rango. Quiero aclarar que en mi caso he optado por una Vil que requerirá del elminto, ya que le he cambiado la habilidad de juego de manos por galería de tiro de mesa, con la cual aumentaremos el daño de las armas que llevemos equipadas con nuestra Mirage en un 50.5%. Para dicha build necesitaremos poseer reactor oroquín instalado, adaptador Exilus y un total de cuatro formas, además de los mods, sifón de energía, derivación poderosa, fortaleza transitoria, intensificación umbral, secretos de augurio, adaptación, continuidad prime, intolerante, flujo prime y salón de malevolencia. Si quisieran llevar el mod de adaptación al máximo, pueden ponerle una forma más. Asimismo, he optado por ponerle los arcanos, guardián y gracia. Sin embargo, ustedes pueden ponerles los que tengan o los que consideren como mejor opción. La mecánica en combate requerirá poniendo armas con muy buen daño y activar las habilidades 1, 2 y 3. Haciendo esto, se darán cuenta que nuestra Mirage en realidad puede llegar a ser bastante letal y se vuelve propicia para misiones de alto nivel. Un plus para esta build sería utilizar de compañero a un Vulpafilia Panzer con a build basada en simbiosis del mártir. Además, equipar en el operador los arcanos, elevación y bloqueo del mago, lo cual seguramente harán de nuestra Warframe un verdadero tanque de batalla. Hasta aquí el video, jóvenes técnicos, como siempre les pido su amor. Prine con sus likes, con sus comentarios. Recuerden compartir, invitar a la gente de su clan o a sus amigos a unirse a esta comunidad del Telno Forever. Les recuerdo también que las puertas del clan siguen abiertas. Estoy hablando para la gente de Play 4. Y también podrían unirse a mi clan la gente de PC. Nada más que en PC ya saben que mi cuenta está bien noob y estoy comenzando apenas el dojo de dicho clan. Cuídense mucho y como siempre, ¡nos vemos pronto!